Hola chicos, soy la profe del taller de salsa y bachata, mi nombre es Catalina Enciso y quiero invitarlos a que sigan siendo parte de estos talleres y si pueden con sus familias. Y así que nos dicen que es un poco, vamos, 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 recuerden que bailar nos mantiene vivos, nos llena energía, regula nuestro sistema cardiovascular y además fortalece nuestro cerebro, así que los espero.